Es una cabrón que no tiene fin, dice que sale por Cusco, Huánico o Cajamarca. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional Tingo María, hogar de la Bella Durmiente. Específicamente nos encontramos en la Cueva de las Lechuzas, amigos. Hay mucho por conocer, así que atentos a este video. Solo vamos a llegar a la Parla Mareera, que es el nivel 2, es una cabrón que no tiene fin. Antigamente, y los guías del Parque Nacional hemos ingresado hasta un kilómetro y medio adentro. ¿Han llegado ya al límite? No, no, no. ¿Hasta el tope? No tiene fin. Es una cabrón que no tiene fin, dice que sale por Cusco, Huánico o Cajamarca. ¿Sale por Cusco? Cusco, Huánico o Cajamarca. Se dice, ¿no? La leyenda, sí, pero nunca se ha llegado. Solo se entró un kilómetro y medio adentro. ¿Un kilómetro y medio se han entrado? Como ven, amigos, estas rocas son calizas de formaciones calcáreas. Todas estas formaciones tienen millones de años. Las formaciones que vienen desde arriba hacia abajo se llaman estalactitas. Y las de abajo hacia arriba son estalagmitas. Y como ven, amigos, hay formaciones muy curiosas. Tenemos acá al hombre pensador, por ejemplo. Acá a un felino que también está echado. Parece un leoncito. Tenemos también, miren, acá a la figura de laizón. De una de las culturas preincaicas. También tenemos ahí a un oso. Miren si se dan cuenta. Y lo que más me llamó la atención es que también se ha formado, miren, este nacimiento. Este nacimiento, no sé si ustedes lo logran notar, pero para mí sí, sí, sí se nota. Un nacimiento, miren, de nuestro Señor Jesucristo. Y otro dato súper interesante nos dijo que esta caverna puede tener conexión con Cusco o con Cajamarca. Miren, no lo digo yo, lo pueden escuchar en este audio. Es una caverna que, como digo, los guías se montan un kilómetro y medio adentro. Y tienen una posibilidad que es una caverna que no tiene fin, que sale por Cusco, Huanco o Cajamarca. Así que no es tan descabellada esta idea de que todas las ciudades del Perú, del Tahuantinsuyo, hayan estado conectadas mediante cavernas, mediante túneles, construidos por ellos mismos. O también que ya hayan estado hechos por condiciones naturales, amigos. Y así finalizamos este interesante recorrido, amigo, de la Cueva de las Lechuzas. Ah, y este dato que se me iba también, esto, los antiguos pobladores habían confundido las lechuzas con los pájaros que grullan, gritan, que son guacharos. Son pajaritos también que tienen el mismo comportamiento de los murciélagos que salen en las noches a hacer su actividad y regresan plan 4 de la mañana de nuevo a las cuevas. Muy interesante este dato, amigos. Así que gracias por seguirnos. Gracias.